Música Este es un proyecto que parece pequeño, pero que es muy importante. El Proyectivo Salva Vidas y es un proyecto de los que nos alegramos de ajuntar, poner en servicio y que va a cambiar las condiciones de seguridad vial. Hay que recordar que en la provincia de Sevilla, en tres años y medio, hemos invertido 145 millones de euros en proyectos de seguridad vial y en materia de conservación de sus kilómetros de carreteras de competencia autonómica. Música Música